Para las 6 de la tarde, ¿qué me decís de Coria? ¿Sabías? Viste que contrató a De La Peña hace dos semanas, no es más el entrenador de Coria de La Peña Y no se dieron las cosas ¿Por qué? Un torneo y un partido, bueno el torneo también duró un partido, eso es lo que pasó también Es un pequeño juego Y el De La Peña no me simpatiza El gigante de Villa Domínico está de nuevo, agradecemos a toda la gente que mandó Meli, no ha sido leído Moroquia loca, entre otros Que está por acá en un ida y vuelta constante Y el gigante tiene información de último momento Con respecto a la consigna, hace tres años atrás, en el año 2003 Que mi perro Bobby subía y subiendo, seguía subiendo y bajando constantemente En la terraza de mi casa de posada de novedicidades Los ladridos de mi perro se escuchaban en la casa de mi vecino De ochenta y pico de años Eduardo Domínguez En esa misma casa se fue a vivir su nieto que trabaja en un negocio de librería En San Telmo y Marcelo junto con una mina, se juntó con una mina Bueno, menos mal que terminó Y encima no firmó, puede ser un anónimo, no sabemos quién lo mandó ¿Dónde sabe? Vaya uno sabe Ya hacía bastante tiempo que Marcelo Quiroz y su chica vivía en concubinato Pero Marcelo Quiroz como trabaja fijo y con aportes jubilatorios en el mismo lugar de librería en San Telmo Desde el año 2003 Del año 2003 Cuenta con muy buen sueldo económico Y mi perro Bobby, mestizo, de tres colores, branco negro y marrón claro Seguía largando en la terraza de mi propia casa Seguía subiendo y bajando las escaleras y en la mesa de material Y él subía a la mesa de material La mesa de material El perro de Ráfala El perro de tres colores Había un señor de 85 años que seguramente no está más entre nosotros No, no sé, el nieto está viviendo, no sé, no entendí Es muy bueno esto de haber descubierto, lo peor es haber sido descubierto en algo Hace un año viví con dos amigos, yo soy gay y ellos heteros Las habitaciones estaban pegadas y ambas puertas Una de la otra daban un pasillo, o sea una pared blanco Ideal para una película con un proyector La cuestión es que mis amigos una noche en que yo llegué borracho Con alguno de los tantos chonguitos a los que le he prometido amor Vieron una escena de sexo explícito, luces y sombras reflejadas en la pared Es decir, olvidé cerrar la puerta y con la luz prendida Recibí algo muy grande Obviamente al otro día nos reíamos, con eso está todo bien Así que más confianza entre todos Ya que vieron como me daban máquina de parado Es un poco heavy el mail, pero está bien ¿Cuándo vuelve cámara en mano? Preguntan por acá No, creo que es evidente que no vuelve cámara en mano Parece que no, la segunda pregunta Moranzoni se la come Pregunta, en lo más mínimo Te puedo asegurar que va para adelante Con singular éxito En estos tiempos Le mandamos un abrazo a Diego Moranzoni Besos a todos, Martín Dice, que dice ¿Terminó el gigante o tiene uno más? Pará, pará porque es un genio El tipo no puede A ver, escúchenlo detenidamente No puede prevenir que va a haber lluvia en el teléfono y que el perro va a ladrar en ese momento Así que fíjense la empatía que siente el gigante con su perro Con los objetos que son suyos Queda acá explicitado una vez Se escuchaban los ladridos Y hay dos terrazas pegadas Y el vecino Marcelo Firoz Subió y estuvo gritando, llamando y me dijo Hace callar a ese perro Porque mi señora está embarazada Y no sé si se apurará demasiado Y eso que no se apurará demasiado rápido Y lo felicito Y eso que sí Tuvo una nena Vuelve a pasar, por favor Y eso que no se apurará El vecino Marcelo Firoz Subió y estuvo gritando, llamando y me dijo Hace callar a ese perro Porque mi señora está embarazada Y no sé si se apurará demasiado Y eso que no se apurará demasiado rápido Y no se apuraron demasiado rápido Triplicando puntos palabras con no noticia incluida Es no noticia con triplica puntos palabras Es un récord Es una mezcla nueva Esto es nuevo Para mí, ¿sabés cómo hizo todo el mensaje? No sé si se apuraron demasiado rápido Yo creo que llamó el perro ¿Eh? Yo creo que llamó el perro No, una teoría de Javier que es buena Llamó el perro, no Para mí está el perro atado Rafa, tenaza, huevo de perro Se los aprieta junto No, no El perro la aprieta Pero fijate cómo la condena A todo aquel Que esté en pareja Y quede embarazada La mujer Y decidan tenerlo Él los condena Para él, eso se engloba Y me dijo Hace callar a ese perro Porque mi señora está embarazada Y no sé si se apuraron demasiado Y eso que no se apuraron demasiado rápido Y lo felicito Tuvo una nena Que se llama Canela Y a medida que fue pasando el tiempo Marcelo se compró Otro perro Hizo traer otro perro Negro O manto negro Salvaje Mezcla Manto negro Y bruto ¿Y bruto? Sí, no fue al colegio aparentemente ¿Cómo es manto? Medio manto negro Salvaje Un perro salvaje Pará, manto negro Salvaje Color manto negro Bruto Bueno Y a medida que fue pasando el tiempo Marcelo Se compró Otro perro Hizo traer otro perro Sí Sí, basta Me está matando Negro O manto negro Salvaje Mezcla Manto negro Y bruto Muy bien, genial Ya lo tengo El perro es hijo de Rafa Salvaje Mezcla manto negro Y bruto Y hasta acá llega El programa Y el girante de Domínico Es el final Javier Bravo La operación técnica Guati Perignani La producción Junto con Juan Ferrari Cabito más Alcántara Ese sos vos Ese es usted Con camisa manga corta Yo también Todos en camisa manga corta Exactamente Misma marca No, no sé Mañana es el último programa solitos Cabito Vamos a hacer algunos líneos